Por evaporación, el nivel de agua en su piscina puede bajar una pulgada o una pulgada y media semanalmente. Si está bajando más de eso, es posible que usted tenga una fuga de agua y se verá afectado de muchas maneras. Todo consiste en detectar, ubicar y sellar la fuga de agua. La primera prueba es la prueba de tinta. Con un equipo de buceo, un técnico especializado se sumergirá a buscar corrientes y flujos de agua donde no debería haber. Si la primera prueba nos indica que puede ser en una tubería, realizaremos la prueba de presión, que consiste en aplicar agua y aire para verificar si la tubería realmente está rota. Luego, con un equipo de audición avanzado que nos permita escuchar de bajo la superficie, ubicaremos el área exacta donde la tubería está rota, en las que usted puede confiar. Permítanos ayudarle. Llame al 305-281-9531 y reserve su cita. AlexTar League Detection, una solución segura para los problemas en su piscina. ¡Gracias por ver elaaSas!